¿Qué pasa? Tenemos cuatro tipos de pacientes. Tenemos los pacientes generales, los pacientes con dolor de cabeza, los pacientes con trauma y los pacientes con dolor en el pecho. Y también tenemos seis tipos de médicos. Tenemos el internista, el neurólogo, el sartiólogo, el traumatólogo, el otorrino y el practicante. ¿Sabes qué pasa? Que cada médico se demora en diferente cantidad de horas, entendiendo a cada tipo de pacientes. Por ejemplo, el cartiólogo, el paciente con el que menos se den rastro de dolor en el pecho con licitación de especialidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahora sí ya me presenté una hora. Creo que ustedes tienen que ver cómo en los pacientes generales se deben de que me salga en ningún de los pacientes atendidos, usando todos los recursos que nosotros recogen en este caso, sobre el número de horas. Entonces, a cada cubito le voy a ir preparando una restricción por médico. ¿Verdad? Señor, usted, 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 el sangriólogo. A usted, 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 ¿ustedes, cut? ¿Verdad? A usted, 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 le toca aplicar ded bien en el trabajo. Y además, el neurólogo les va a explicar. Por ejemplo, el neurólogo se demora dos horas de los pacientes de dolor de cabeza. Entonces, ustedes cogen el paciente con dolor de cabeza, lo ponen aquí y como esto es una hora con una ficha, ocupan la otra. Entonces, aquí ya representa que el cambio del neurólogo se ha ocupado. ¿Listo? Entonces, tienen dos minutos para realizar la actividad. ¿Queden alguna pregunta? ¿No? ¿Y si tú también es el muchacho? Entonces, ¿qué puede hacer un ingeniero para generar un nuevo servicio a los clientes? ¿Debe producir el tiempo y llevarlo a los clientes? O disminuir el coste de la alimentación de los buces para que no esté tan lleno y eso se sienta más conmigo. ¿Y cuando les hablamos de optimizar? ¿Qué es optimizar? O sea, optimizar es un mínimo. ¿Y si usted está haciendo el dinero? ¡Llega! 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 ¿Cómo empezaron para ir, por ejemplo, a las noticias? ¿Pensaron para que estuvieran bien? ¿Es que hubiera un espacio? ¿Es fácil? 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 ¿Se abre en la parte del piso? ¿No? ¿No? ¿Es fácil? ¿Se hace? ¿No? 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 ¿Esta? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Las rosadas son pequeñitas, ¿cierto? Estas no son. Pues estamos haciendo encarga de un camión en este momento. Entonces le dan los pedidos de los clientes y ellos tienen que organizarlo. Y después se le termina el camión. Gracias.